Otra vez vuelvo a la ruta de la libertad Incansable caminante del amor Y si en la luna me espera en el mismo lugar Es porque hay algún secreto entre ella y yo Somos viejos compañeros de la soledad Que el destino a mis miserias agregó Por la magia irresponsable de saber volar En el vuelo magistral de una canción Soy el hermano ilusionista de los trucos de papel Donde envuelvo el corazón de una mujer Que para pagar el precio del aplauso debe desaparecer Prisionero irreversible de mi traje de cantor Tengo a cargo la mentira y la ilusión Y mi sueño es un fantasma que a la noche Que se vuelve en un rincón Este loco corazón A este trono imaginario que a decir verdad Me parece más de esclavo que de rey Lo disfruto y lo padezco sin dudar jamás Que en el código de actuar esa es la ley Y aunque me ha costado lágrimas Y aunque me ha costado la de la noche En el lugar de la noche Transformando hasta mi forma de querer Con un dedo de insolencia y mucho de ansiedad Salgo luego como la primera vez Soy el mago ilusionista de los trucos de papel Donde envuelvo el corazón de una mujer Que para pagar el precio del aplauso Debe desaparecer Soy el negro irreversible de mi traje de cantor Tengo en cargo la mentira y la ilusión Y mis sueños son fantasmas que a la noche No se vuelve a nunca De este loco corazón Se oscurece el escenario tras la espalda del telón Se termina la historia y toca el oculto Vuelvo a casa y busco excusas en mi mente Hasta que acabo de entender Que estoy solo otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!